Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro vídeo, el último vídeo de 2022. Súper contento por todo el apoyo que me han dado en este año completo, ha sido increíble la experiencia, tanto en la cantidad de comentarios como en la cantidad de logros que hemos conseguido, porque si vemos todo lo que hemos comentado, casi el 90% se ha cumplido, obviamente faltan cosas que cumplir, pero obviamente todo eso se llevaría un poquito más de tiempo que esperemos verlo a principios del próximo año. Este vídeo es para comentarle algunas cositas que tengo planeadas para el próximo año, y también agradecerle por todo y darle mi deseo de este nuevo año que está casi a punto de comenzar. Primero comentarle de que para el próximo año tengo planes de recuperar, retomar algunas cosas que solía hacer en el canal, como por ejemplo el top 5 de juego del mes de la Play Store, o el top 5 de juegos de la semana, cuáles son los juegos más jugados de la semana, o los juegos recomendados, también vamos a hacer un top 5 de juegos recomendados de la semana. También sirve para estar siempre al día de las nuevas cosas que van surgiendo en los dispositivos móviles, tablets y los iPhones, cosas que van surgiendo y que no pueden servir de mucha, mucha utilidad. Posiblemente también hagamos más tutoriales al canal porque le han gustado a ustedes, estaremos haciendo más tutoriales útiles, recomendando aplicaciones también, que no solamente hablaremos de juego, vamos a hablar de muchas cositas más, porque también la vida no se trata de juego, hay muchas cosas interesantes como aplicaciones que nos sean muy útiles en el día a día, y que nos puedan servir para nuestras actividades. Entonces también vamos a traer ese tipo de contenido al canal, recuperaremos también, retomaremos el bestiario, para continuar con las historias de Inmortal, también decirles chicos, de que obviamente no vamos a dejar el juego de Inmortal, estaremos trayendo contenido del juego constantemente, pero un poquito más despacio, posiblemente traigamos 4 a 5 vídeos a la semana, un vídeo a la semana de Inmortal y lo demás van a ser de las cosas que estoy mencionando, porque tengo en la lista muchos juegos, muchas empresas se han comunicado conmigo para subir esos contenidos, y ya me he comprometido para el próximo año, bueno, adentrarme a eso, y si ustedes, si cuando suba un vídeo de ese juego, vean con ustedes que hay apoyo, hay buen apoyo, hay buenos comentarios, pues seguiremos dándole continuidad y subiendo más contenido de ese juego, Ese es mi propósito para el próximo año, pero también hay muchas otras cosas, porque no quiero alargar mucho el vídeo y enfocarme realmente en lo que más quiero hacer en este vídeo, todas las demás cosas las estaremos viendo en el transcurso de 2013. Vamos a estar dándole seguimiento a lo que es Monster Hunter, que viene para Android y iOS, estaremos al pendiente de todas las filtraciones, vamos a estar subiéndole al canal, para que ustedes estén en el día a día con toda la información que tenemos de Monster Hunter, porque es el mi juego favorito, estoy ansioso poderlo disfrutar junto con ustedes, y ahí sí, vamos a hacer un gremio, vamos a hacer un grupo de Discord, para estar día a día, día a día, subiendo vídeo al canal, subiendo casa, va a ser una experiencia maravillosa, maravillosa. Y les voy a confesar algo, estas son fechas muy sagradas para mí, o sea, siempre se las dedico 100% a mi familia, pero obviamente ustedes también son parte de mi familia, este es el canal, donde le he abierto las puertas a ustedes, le hemos pasado fenomenal en todo este trayecto de 2023, que se nos viene, y ya en el 2022 le hemos pasado de forma maravillosa. Entonces, como ya es un parte de mi familia, quise tomarme estos minutos para venir, y desearle lo mejor para este 2023. Espero que todo lo que su corazón desea, todo lo que su corazón, sus peticiones, sus metas que se han propuesto para el 2023, las puedan lograr con esfuerzo, disciplina y dedicación. Recuerden, esas tres cosas son muy importantes para poderlos conseguir. Recuerden, el mayor rival que tenemos somos nosotros mismos, nosotros mismos nos ponemos límites, decimos no se puede, nos cansamos, dejamos de perseguir nuestros sueños, y sin darnos cuenta, el tren se nos va, se nos va el tren, que es el tiempo. Entonces, siempre estar atento a las oportunidades que se nos aparecen, aprovecharlas, porque buenas oportunidades no siempre están apareciendo. Así que, para lograr esas metas, tenemos que estar siempre muy positivos, mantener la llama de nuestra pasión, a conseguir esas metas, porque nosotros mismos somos el motor principal para poderla conseguir. Somos el motor. Si no las perseguimos, si no mantenemos esa llama de pasión, de seguir esos sueños, no se van a cumplir. Recuerden, muchas personas puede ser que te impulsen a conseguir sueños, pero otras te van a decir muchas frases que lo que te van a hacer es decaer, decaer, o que tú pierdas tu pasión de perseguirlas. Entonces, tenemos que tener muy presente eso, de que el primer motor que tiene que estar 100% positivo, todos somos nosotros. Así que, yo espero que ustedes sigan adelante, consigan sus sueños, sus metas, pónganse en buenos propósitos para este 2023, porque el año va a comenzar, y tenemos seis meses para conseguir nuestros sueños, nuestras metas, mucho tiempo para conseguirlo. Entonces, se pueden llegar ideas maravillosas en el transcurso del año, así que las tomamos, tomamos las buenas ideas, las implementamos, y si alguna dieron resultados, me voy a alegrar de corazón de ustedes. Si alguna nos dio resultados, buscamos nuevas alternativas. Así que, no nos tenemos que detener por eso, porque la vida se trata de avanzar, caer, levantarse, seguir, caer, levantarse. Recordemos que, la vida es como si fuera una montaña enorme, podemos encontrar muchísimos obstáculos, una piedra enorme, que tenemos que dar un giro de 360 grados, para poder buscar otra forma de seguir escalando. Entonces, no van a suceder muchísimas cosas. Obviamente, hay que hacer realista, en el transcurso de un año, no pueden suceder muchas cosas negativas, pero también muchas cosas positivas. Entonces, enfoquémonos en las positivas, que son realmente las más importantes, que son las que nos impulsan a seguir. Vayan cumpliendo logros poco a poco. Logros pequeños. Siempre, siempre le digo a mi familia, pónganse logros pequeños. Mientras tú vas logrando logros pequeños, cuando tú logras logros pequeños, te impulsa a seguir, conseguir más. Y, en esos más que vas consiguiendo, van a parecer grandes. Entonces, cuando consigas los grandes, te impulsa a conseguir más enormes. Entonces, es muy importante mantenerse siempre, con una meta a conseguir, para que eso no impulse a conseguir muchas más. Así que chicos, de todo corazón, de todo mi corazón, el canal, y la persona, especialmente Jackson, les desea lo mejor para ustedes y su familia, mucha prosperidad, mucha salud, sobre todo, porque sin salud no podemos conseguir nada. También mucha sabiduría, que es una de las cosas más importantes, que tenemos de tener, la sabiduría nos sirve para resolver los problemas, y a través de los problemas, logramos a nuestras metas, y también deseo que ustedes logren cosas, incluso que no se imagina, la puedan conseguir en este 2023. Y bien, seguiremos aquí en el canal, subiendo contenido, espero que, que estas palabras, le impulsen a seguir adelante, y sin más, me despido, mi nombre es Jackson Taylor, se me cuidan chicos, feliz año nuevo, adiós. Gracias. 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 Gracias.